Saludos, saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy voy a presentarles a Miquel Lizarralde con un tema muy muy interesante y de gran ayuda que es la mediumnidad y el duelo, cómo transitar las pérdidas Miquel es medium, es vidente, es psicólogo, muchísimos ya lo conocen, en un minuto le voy a dar la bienvenida lo tengo aquí con nosotros, quiero saludarlos, darles la bienvenida a ustedes que están conectados en directo a través de toda nuestra multiplataforma, pero recuerden que también nos pueden disfrutar en diferido que esto lo van a poder disfrutar luego cuando termine, también podrán dejar sus preguntas en los comentarios y demás Saludar también a la gente que nos escucha a través de Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com Les recuerdo como siempre que estaré de este lado recogiendo todas sus preguntas e intentaremos trasladarle las que más podamos a Miquel luego para despejar nuestras dudas y hacer más nutritivos como siempre estos directos Por mi parte voy a saludar a Miquel y darle la bienvenida nuevamente aquí a Mindalia ¿Cómo estás Miquel? Hola Gonzalo, hola a todos, encantadísimo de estar aquí Gracias una vez más por tenerme aquí en este rinconcito tan fantástico de Mindalia ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy Ya varios nos han dicho esta casita de Mindalia y bueno, acá estamos tratando de llevar un poco de luz Así que ahí te doy la palabra para que comencemos con la charla que hoy nos convoca Muy bien, muy bien, muchas gracias Gonzalo Encantadísimo, como he dicho Bueno, hoy vamos a hablar sobre mediunidad que es el tema que, bueno, que normalmente me escucháis tratar y hablar sobre sobre, bueno, más o menos acierto, ¿verdad? Pero con un matiz distinto, el duelo, ¿no? El duelo, el proceso del duelo No es mi objetivo hoy en esta tarde, en este día de hablar de todas las características del duelo Creo que ese podría ser para otra ocasión sino que vamos a hablar de la mediunidad y el duelo cómo la mediunidad podría ayudarnos en el duelo, a transitarlo y cómo podemos utilizar, bueno, pues identificar sobre todo, ¿no? las características únicas que cada persona va a tener en el duelo y cómo ahí podemos utilizar la mediunidad también para ayudarnos a sobrellevar esa muerte Fíjate que no importa la edad que tengas no importa si tienes 14 años, como 20 años que un duelo siempre te, una muerte siempre te va a doler no importa si la persona que se ha muerto se ha muerto con 80 años o con 14 años siempre vamos a echarlos en falta, ¿no? y siempre vamos a tener la pérdida y el duelo tenemos que entenderlo desde ese punto de vista desde una pérdida, ¿no? desde una carencia y algo personal e interferible algo que es único a cada persona, ¿no? si yo miro si miramos la definición del duelo en la Real Academia de la Lengua Española nos dice, hay varias acepciones pero nos habla de dolor, lástima, aflicción o sentimiento demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria hay distintas facetas, ¿no? pero el duelo cuando lo vemos desde la parte más tradicional y entendemos desde los paradigmas antiguos de las cinco etapas del duelo de la negación la ira la negociación la depresión la aceptación aunque ahora hay otras facetas y hoy no vamos a entrar en eso y hoy hay otras líneas nuevas que se acercan al duelo y hay otras etapas distintas aunque eso se ha ido desarrollando a mí me gustaría que nos acercáramos al duelo desde la alegría desde la ilusión desde la jovenidad desde el recuerdo de la vida de la persona de lo que hemos compartido con esa persona mientras esa persona estaba en vida sé que suena como un poco loco ¿no? como se te ha muerto alguien y vas a estar celebrando vas a estar riendo como tienes una pérdida y puedes estar alegre o puedes estar contento pues sí cuando uno tiene un encuentro mediúnico real obviamente vamos a echar de menos a esa persona y obviamente vamos a tener la carencia física de la presencia de esa persona pero cuando ves dentro del mundo de los espíritus pero realmente ves aunque sea por una milésima de segundo sabes lo que es sabes cómo funciona comprendes su amor sientes su amor sientes ese sentimiento enorme de pertenencia y de ese amor incondicional que no hay nada comparable pero desde el corazón no de libros que he leído de otros no de experiencias que han tenido otros sino en primera persona entiendes comprendes que en realidad la muerte no existe entiendes comprendes que ellos no están llorando que ellos no están tristes entiendes y comprendes que es lo más preciado que nos han podido dar el poder compartir con ellos su vida y más aún cuando les acompañamos estamos a morir o estamos con ellos en la hora de la muerte también entiendes que aquí es un instante que estamos en un momento en un instante que esta vida es una vida efímera no es ni siquiera una partícula de polvo de una mota pequeña de polvo en la infinidad en la magnitud de la existencia entonces cuando yo digo que vamos a celebrarlo con alegría y vamos a disfrutar y a recordar a la persona con alegría no me refiero a negar las emociones a ocultar las emociones no si uno necesita llorar voy a llorar si uno necesita pues yo que sé hacer un altar o uno necesita estar a solas no estar con gente hay que honrar debimos honrar eso pero es cuando nos regocijamos en el dolor cuando de alguna manera estamos faltándonos y que nadie se ofenda porque voy a decir esto a nosotros mismos y faltando un poco también a esa otra persona claro porque esa otra persona está bien está feliz está alegre y quiere que nosotros estemos alegres quiere que nosotros estemos felices también y aquí en esta sociedad en Occidente tenemos un problema muy grave hoy en día que no se habla de la muerte no se habla de la muerte parece que aquellos que se mueren son unos apestados y más aún con lo que está ocurriendo ahora en el mundo con esta enfermedad innombrable con este virus innombrable verdad que parece que alguien muere y tenemos que correr a enterrarlo que alguien muere y tenemos que estar bien al día siguiente porque yo no voy a estar mal porque si yo estoy mal va a estar mal la otra persona y si a mí me ven llorar mis hijos van a llorar bueno y qué si tus hijos te ven llorar y qué si el que está al lado tuyo también llora yo creo que como sociedad estamos viviendo en un momento de sobreprotección lo veo con muchísimos niños lo veo entre cónyuges lo veo entre hermanos diariamente donde no se habla de la muerte no se habla del proceso de la muerte no se habla de la enfermedad y mucho más no se no se integra de una forma natural ese proceso de muerte porque no le damos tiempo alguien se muere hoy mañana lo entierro y pasado hago mi vida normal y es como si no existiera gracias a Dios no existiera quiero decir la problemática gracias a Dios hoy en día hay cada vez más personas que se acercan al duelo más personas que quieren aprender cómo funciona personas que se forman en duelo lugares que lo enseñan y personas que acompañan en el final de vida y eso es muy importante para poder integrarlo de forma natural y eso es lo primero en mi opinión que tenemos que hacer hablar del fallecido hablar del proceso del fallecimiento hablar de la persona que se ha marchado de forma natural como si es lo que es es una parte muy importante de nuestra vida y si tenemos ganas de llorar pues lloramos y si tenemos ganas de estar en silencio pues estamos en silencio pero no nos sentimos los fuertes no somos superman superwoman no somos los de x-men no somos no tenemos superpoderes somos humanos y creo que con los años nos hemos como de alguna manera apartado de muchas cosas que se nos parecen feas y una de ellas es la muerte digo como sociedad me refiero en todo el momento como sociedad y eso es quizá lo primero que deberíamos aprender se nos enseña a nacer a los niños se nos enseña como es el proceso de la tigüeñita del embarazo del nacimiento yo recuerdo como me explicaban anatomía en clase como me explicaban como el niño iba a nacer y las mujeres tienen clases de preparto y de preparación al parto las parejas les acompañan puedes escoger de una manera o de la otra bueno pues yo creo que sería muy importante también educarnos en ese mismo sentido sobre la muerte para no tener ese estigma pero no tener tampoco unas creencias falsas o unos sentimientos de que debemos de sobre de protegernos y acabemos sobreprotegiendo a todos los demás dicho esto también quiero decir que la mediunidad si es verdad puede ayudar y si se hace bien y ser mediunidad auténtica puede ayudar y ayudar muchísimo a los procesos de duelo pero jamás debe sustituir a la terapia eso lo quiero decir en mayúsculas a veces cuando estamos mal tenemos una muerte traumática o simplemente no nos podemos hacer a la idea y no podemos sobrellevar la muerte de esa persona pues necesitamos ver a un especialista un especialista en duelo incluso yo os aconsejaría que fuera alguien que se ha formado ha estudiado pero que además tenga duelos trabajados duelos personales porque vas a ver empatizar vas a ver conectar mucho mejor es verdad a veces necesitamos ir al terapeuta y después la mediunidad no al revés me encuentro muchísimas personas que vienen buscando un contacto con su ser querido para sanarse para superar el duelo y no me parece que sea lo correcto y además hay unos tiempos primero el terapeuta es muy importante y desde aquí lo digo aprovecho para decirlo cuando vayamos a ir a ver a un médium que demos un tiempo y que haya pasado un tiempo después del fallecimiento de la persona primero tenemos que entender que la persona tiene una evolución y esa evolución puede tardar unos días unas semanas a veces horas a veces algunos meses pero que es un proceso que el alma tiene que hacer dependiendo de sus propias creencias dependiendo de cómo ha muerto dependiendo de bueno si sabía o no que iba a morir de forma consciente porque el alma siempre lo sabe y dependiendo de cómo ha vivido porque cómo has vivido va a condicionar mucho también cómo vas a morir ¿vale? eso por un lado y después tenemos que comprender que el duelo es personal e interferible que no hay duelos iguales que sí hay etapas hay etapas de choque de atordimiento hay una etapa de integración hay una etapa de negociación hay una etapa de incluso de aceptación pero las etapas y ya lo digo no me voy a meter en eso con detalle porque hay distintos autores distintos paradigmas está evolucionando está cambiando hoy en día se están haciendo muchas investigaciones hay muchísimos grupos y terapeutas de apoyo menos mal creo que nos hacía falta y me parece importante cuando tratemos al duelo hacerlo no desde aquí desde la cognición sino hacerlo desde el alma hacerlo desde el corazón solo si acompañamos a alguien desde el corazón sin enjuiciarlo sin juzgarlo sin decirle lo que debe o no debe de hacer simplemente siendo un sustento un sostén para esa persona creo que es cuando realmente la persona va a poder permitirse vivir el duelo desgraciadamente veo muchísimas personas que bueno que que viven el duelo de una manera muy dolorosa y desgarradura claro tiene mucho que ver la causa de la muerte siempre las muertes traumáticas las muertes repentinas van a traer también un duelo más difícil de sobrellevar aquellas muertes donde el cuerpo no ha aparecido o tienen mucha estigma social como asesinatos o suicidios van a ser más difíciles de elaborar hay unos duelos no autorizados a veces de mascotas muchas veces de amantes o de de personas que teníamos en nuestra vida ocultas al resto de la familia bueno que van a ser esos duelos desautorizados hay muchas tipologías de duelos y el proceso en el que lo vive cada uno es distinto y aunque tengo esas fases esas fases nunca van a ser lineales de empiezo una la termino empiezo otra la termino sino que van interactuando y el doliente va moviéndose perdón va moviéndose de una fase a la otra y va integrando facetas y va integrando áreas y va cambiando y va creciendo y siempre digo yo cuando uno tiene una pérdida no se supera una muerte de un hijo una muerte de un cónyuge hasta de un padre de un hermano es algo con lo que aprendes a vivir es algo que aprendes a sobrellevar y el sufrimiento se elimina el sufrimiento sí se vence pero el dolor no se aprende a vivir con ello y se aprende a vivir con ello de una manera integradora de una manera holística pero en realidad es como cuando te amputan perdón un brazo o una mano no te vuelve a nacer no te vuelve a crecer aprendes a hacer todo con la otra mano y aprendes a funcionar con la otra mano y en algunas ocasiones esta herida de esa mano que te falta pues puede supurar o puedes tener un poco de sangre o puedes tener picor ¿no? molestias quizás es una fecha concreta en la que te acuerdas de él o del fallecido o hay alguna cosa que ocurre en tu vida que hace que en ese momento estés más sensible pero sí tenemos que saber que un dolor para toda la vida nos cambia por siempre hay una parte de uno que se va con ese fallecido y hay otras partes que quedan y esas partes bueno pues las tenemos que saber sobrellevar ¿no? y ahí puede ayudar muchísimo la mediunidad pero tenemos que tener mucho cuidado en qué momento del duelo entramos con la mediunidad cuando la persona está con el duelo muy abierto muy desgarrado o está mucho en el shock no es el momento adecuado para ir a una mediunidad nos encontramos personas que les diga lo que les digas nos inmutan nos emocionan o bien todo lo preguntan ¿por qué? ¿no? cuando están en la fase del enfado que es también muy habitual en los duelos en la persona puede atacar incluso al medio cuando le digamos cosas atacar verbalmente o mostrar ese enfado hacia el fallecido y hay momentos sobre todo esos dos cuando estamos en el shock en el shock o estamos en el enfado o estamos con ese duelo abierto que no es recomendable ir a un medium porque no vamos a conseguir el resultado sanador que queremos porque no podemos absorber la información porque no podemos integrar la información tenemos que estar en un momento al menos de aceptación de entendimiento ya no digo de integración para poder saber entender mejor los mensajes que nos mande el espíritu el fallecido y por eso yo siempre personalmente recomiendo que vamos a dejar pasar al menos seis meses desde el fallecimiento para ir a una consulta estos seis meses no son tan necesarios para el alma que también porque el alma está haciendo su viaje y el alma está haciendo su proceso sino que esos seis meses son importantes para el tránsito el trabajo personal de una persona ¿no? de una persona doliente a veces muchas veces sobre todo padres que se han muerto hijos que luego a menudo son las personas que hacen la transformación más bonita o aquellas personas que han tenido un duelo muy desgarrador pues suelen manifestar que ellos quieren marcharse con esa persona que su vida se ha acabado y da igual que le hables de que tiene más hijos o de que su misión aún no ha acabado o que le expliques los mensajes que desde el más allá te ofrece su ser querido porque esas personas están tienen tanto dolor que solo se quieren marchar ¿no? hoy mismo he tenido el caso de una persona que ha estado con su pareja desde los 14 años y pues se ha muerto hace dos años esa pareja con 60 años y y no supera el duelo ¿no? y tenemos que entender que esa persona puede necesitar más tiempo solemos decir ah que si pasa de un año es ya un duelo crónico ah es que si tienes el llanto durante más de seis meses es que ya vas mal ah es que si pasa más de dos años y aún tiene las fotos y la ropa ahí la tienes que quitar no, no, no cuidado hay una serie de pautas que nos pueden ayudar pero cada proceso de cada persona va a ser totalmente única y totalmente individual y hay momentos sobre todo al principio después de haber fallecido la persona donde bueno pues yo recomiendo siempre permitirle a la persona manifestar sus sentimientos tal cual la sinta sea la ira sea el enfado sea la soledad sea el silencio lo que sea y si le apetece salir más pues permitírselo si le apetece quedarse en casa más o no salir permitírselo también y uno mismo también permitírselo porque a veces hacemos cosas porque la sociedad nos lo marca hacemos cosas porque se espera de mí yo tengo un caso personal muy cerca de mí de una mujer que no quería ir al cementerio a saludar ni a estar con su marido porque ella sentía que su marido no estaba allá pero por los comentarios los comentarios repetitivos y repetidos de las vecinas en este caso pues ahora está yendo todas las semanas al cementerio porque es lo que cree ella que es correcto y se espera de ella socialmente entonces cuidado con lo que le decimos a otras personas también ¿vale? y cuando uno está en ese duelo y cuando uno está en ese proceso de duelo bueno pues no me voy a obligar sobre todo al principio luego ya sí porque hay ciertas cortas cosas que si no me esfuerzo un poquito no voy a romper o me va a costar más romper esos patrones repetitivos ¿no? es decir si a mí me apetece estar en casa y no salir no voy a salir no voy a salir de casa ¿no? porque los demás me lo digan pero si ya han pesado seis meses un año quizás tengo que empezar a obligarnos un poquito a salir de casa porque ya se está volviendo un hábito un poquito ya más de alguna manera cronificado y cuidado con lo que decimos yo creo que es muy importante que nos formáramos en duelo todos todos ¿y por qué lo digo? porque por esto que os decía antes ¿no? que en esta sociedad todo se oculta y todo lo relacionado a la muerte parece ser y lo que estéticamente no es bello y esto no es bello pues lo tengo que ocultar ¿no? entonces cuando me encuentro a alguien que está llorando o cuando me encuentro a alguien que acaba de perder a su marido o su mujer y le pregunto porque preguntamos casi por inercia ¿qué tal estás? ¿no? te encuentras con alguien y casi casi por inercia le dices ¿qué tal estás? y una vocecilla tuya aquí dentro está diciendo ¿cómo va a estar? pues mal porque ya se le ha muerto el marido pero no queremos en realidad escuchar que está mal y no sabemos qué hacer cuando nos dicen estoy mal ¿no? entonces la persona que se encuentra con el doliente empieza a decir cosas de bueno anímate bueno tienes que salir bueno él querría que te arreglaras bueno él querría que hicieras esto bueno es que no puedes estar así ya ha pasado un año todo ese tipo de frases tenemos que tener mucho cuidado ¿no? pero una vez que hemos pasado mucho cuidado porque podemos hacer mucho daño a la persona pero una vez que ha pasado esos momentos iniciales de choque de aturdimiento que la persona ha podido realmente tener ese de alguna manera esos momentos de silencio de llorar ya no digo de integración pero sí de alguna manera de aceptación ahí es donde puedo tener la mediunidad y ahí es donde ir a una a una sesión de mediunidad me puede ayudar me puede ayudar no es sustitutiva de la terapia de duelo pero me puede dar algo que nada más me puede dar y que es súper importante que es la paz de corazón la tranquilidad interior algo que se consigue solamente cuando sabes la ciencia abierta que tu ser querido vive después de ese cambio que llamamos muerte y sí cuando un medio me da datos evidenciales innegables bueno pues pues ahí me da esa paz interior esa tranquilidad muchas muchas muchísimas veces y lo agradezco mucho me dicen en consulta ¿no? estoy muy agradecido estoy muy agradecida me voy con una sensación de paz que con los días se va a ir aumentando y que no es equiparable a nada que nada más se lo puede dar pero la mediunidad nos puede ayudar precisamente eso a transitar el duelo de una manera mejor ¿no? y además la mediunidad no va a empezar con un terapeuta de medio ¿no? un terapeuta un medio sino que va a empezar antes lo que yo veo lo que yo observo siempre es que el fallecido sabe de alguna manera no siempre cognitiva que se va a morir aunque sea una muerte súbita aunque sea algo repentino y que días antes semanas antes ven a sus seres queridos y hablan con sus seres queridos que les vienen a buscar pueden ver algo de guías que están muy metidos muy arraigados en su creencia como puede ser Jesucristo puede ser alguna otra de edad cada uno de su cultura aunque quizás no crean en ello pero de la cultura y de alguna manera es como que el techo se hace más difuso es como que las paredes se hacen más transparentes y puedo mirar a través y puedo ver a través y eso dos tres semanas antes de fallecer muchas veces ya está ocurriendo sobre todo cuando hay un proceso degenerativo del cuerpo emocional psicológico por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos cuidando de alguien o estamos al lado de alguien que se va a morir o acaba de morir en qué decimos y en cómo hablamos porque ellos lo pueden ver lo pueden sentir lo pueden captar y luego va a ocurrir ese momento de muerte hay personas que la respiración se les vuelve mucho más profunda hay otras personas que empiezan como a jadear hay otras personas que se pueden ir más dormiditas en el caso de la enfermedad digo claro y ahí ya puedo hacer muchas cosas puedo a través de la mediunidad lo tenga o no sea consciente que lo tengo o no puedo acariciarle puedo agarrarle de las manos no estar muy abrazados no estar muy abrazados darle su espacio permitirle que tenga ese espacio decirle todo lo que le queremos decirle todo aquello que quedó pendiente de alguna manera como animarlo a que se vaya como animarlo a que ahora pueda emprender su viaje como darle permiso muchas veces vemos que cuando eso no se da pues el fallecido escoge irse en un momento en el que nos fuimos a tomar un café o escoge irse en un momento en el que justo estábamos dormidos un segundo eso tiene mucho que ver con no querer hacernos sufrir y no querer dejarse ver en una manera vulnerable porque cuando alguien muere con uno también es una cosa maravillosa es como que el alma de repente te da tu lugar de honor dentro del linaje familiar con lo cual es una honra muy grande pero es una honra a la que no estamos preparados y muchas veces el fallecido sabe que te va a impresionar escuchar el último estertor o verle partir e incluso a ellos emocionalmente les puede costar más por los sentimientos nuestros que sienten y por cómo eso saben que nos va a afectar a nosotros en nuestro día a día entonces pueden escoger marcharse en esos momentos pero aparte de eso podemos invocar a sus guías podemos invocar a sus seres queridos podemos hablarles de ese más allá podemos ponerles música podemos ponerle hablarle de anécdotas podemos hablarle de contarle chistes de alguna manera incluir aquello que a ellos en vida les gustaba claro si no les gustaban ni los chistes ni las anécdotas ni la música no siempre tenemos que hacerlo acorde con su personalidad y con lo que hemos vivido con ellos porque eso no es estar llorando no es estar diciendo dónde te vas por qué te vas por qué me dejas por qué me haces esto sino hacerlo desde la alegría dentro de lo que se pueda porque entiendo que no siempre es fácil y siempre que no sea una ofensa para la persona y que vaya acorde un poco con sus gustos con sus aficiones y ahí nos puede ayudar muchísimo eso y si su madre está para la integración también de este proceso y su madre si su madre está fallecida yo siempre digo que la madre nunca falla llamémosle a la madre la madre vendrá la madre le ayudará en ese tránsito después vamos a permitir unos minutos de unos minutos de bueno de silencio de darle su espacio aún el alma está ahí el alma puede ver lo que la habitación el salón el lugar donde ha ocurrido esta muerte y vamos a permitirle también unas semanas dos o tres semanas donde podemos orar podemos ponerle velas blancas podemos quizá hacerle un ritual pero no estar acercándonos a él o al recuerdo de ellos desde el lamento sino vamos a permitir ese espacio y después podemos por supuesto pedirles por supuesto escucharles por supuesto hablarles porque no es verdad eso que algunos dicen que si les hablas les jalas que no les dejas irse que si les ponen velas blancas se enganchan a la luz y no pueden irse a la luz no de hecho yo recomiendo siempre poner velas blancas si es verdad que ese lamento esa queja no la vamos a hacer justo cuando se está muriendo y los días siguientes a ello porque aún están muy cerca del cuerpo y eso les podría afectar y llorarlos sí pero no no desde la pérdida intentar recordar todos los momentos vividos y que vais a vivir más de otra manera y ahí se vuelve muy importante la mediunidad porque el fallecido y por eso es muy importante saber a dónde vamos y desarrollar de alguna manera los dones porque el fallecido se va a manifestar lo primero que va a intentar es hacerte saber que está ahí apagar a luces encender a luces dar a golpes te acariciará sentirá sentirá su olor su perfume a los pocos días normalmente las personas manifiestan soñar con este ser querido pero de una forma más sutil más borrosa y a veces soñar ya después de una forma más nítida a los meses pero el no soñar con él no significa que está en la luz no significa que solamente soñamos solamente y únicamente si está en la luz no puede manifestarse de muchas maneras el que yo no sueñe sueñe con él no significa que no está en la luz y ahí a través de la mediunidad y una vez pasados todas estas etapas de duelo puede ser muy interesante acercarnos a la mediunidad para que me ayude como un bastón más un bastón es la terapia de duelo otro bastón puede ser los recuerdos la alegría recordarle por todo lo bueno que hemos compartido y si realmente no hay nada bueno bueno intentar sacar las lecciones las fortalezas las bondades que tú has conseguido gracias a lo que has compartido con ellos y después ya como última instancia la mediunidad porque nos puede dar tal paz tal amor tal satisfacción que no es comparable a nada una sanación tan grande que yo creo que hay muy pocas cosas que lo pueden equiparar tenemos que saber en qué momento en el momento adecuado en el que podemos hacer esa terapia o esa consulta perdón para no entorpecer a la terapia porque si lo hacemos en un momento equivocado podríamos precisamente conseguir un efecto contrario hay personas que vienen en un momento de mucho shock de mucho aturdimiento lo que decimos con el duelo abierto no reciben los mensajes necesarios o los mensajes esperados entonces piensan que su ser querido está enfadado con ellos o que el médium les está engañando y que no es realmente su ser querido también puede ser que si la persona está con muchas pastillas antidepresivas etcétera le cuesta entender más ciertas cosas y que si vamos a ver a un médium en un momento muy temprano después de ese fallecimiento pues que el alma no sea un hábil a la hora de comunicarse también ellos tienen que aprender también ellos tienen que saber cómo se hace por eso es muy importante saber cuándo cuándo acudir a esto y que a un médium y que podemos integrar la mediunidad desde antes desde ya tres semanas dos semanas un mes antes del fallecimiento porque desde luego ellos así lo hacen ellos lo integran y lo van a hacer saber a través también de sus dones porque cuando mueren se convierten en el médium también claro porque tienen los dones psíquicos despiertos quiero agradecerte por esta charla hace años que nos acompañás aquí en Mindalia y siempre nos traes reflexiones y cosas nuevas y que nos ayudan a muchas personas tengo muchas preguntas de la gente muchas preguntas que también son muy interesantes algunas fuiste dando un poco de respuestas ya te fuiste adelantando las preguntas que la gente iba a hacer antes de pasar a las preguntas voy a hacer un pequeño anuncio en nombre de todo el equipo Mindalia y luego ya comenzamos con las preguntas quiero comentarles amigos que el próximo el próximo viernes creo que creo que es depende cuando estés viendo este este video pero es el próximo 16 de julio de 2021 va a haber un taller aquí en Mindalia.com junto a Julián Vallejo él te mostrará que todos tenemos un ángel en nuestra mano a través de la quiromancia podremos ver cuáles son las señales que anuncian un despertar de conciencia y la manera en la que podemos aprovechar de mejor forma nuestros dones divinos perdón pueden obtener la reserva de este taller o obtener información de este taller a través de tres medios uno es nuestra página web otro es nuestro correo y el tercero es nuestro whatsapp la página web es www.mindaliatalleres.com el correo es talleres arroba mindalia.com y el whatsapp es más 34 670 41 59 22 más 34 670 41 59 22 y ahora sí me voy de lleno a las preguntas de la gente y voy a comenzar por Perú Lorena Barnuevo dice desde Perú si la muerte es parte de la vida sin embargo en nuestra cultura hay dicha y tristeza en la muerte ¿cómo prepararse para la muerte de nosotros mismos y la de los demás? ¿cómo es que de acuerdo a mi vida voy a morir? gracias Miquel por tu respuesta claro por eso yo he leído las acepciones de la Real Academia de la Lengua Española y todas son tristes si os fijáis dolor, lástima aflicción demostración que se hace manifestar en el sentimiento de la muerte reuniones de parientes en una casa mortuoria nadie habla de una celebración o de una fiesta por ejemplo en Oriente es muy habitual hacerle una fiesta cantarla acompañarle en el proceso de muerte y después de la muerte para que ese alma sea más fácil de que se vaya para que no se quede de alguna manera afligido y por nuestras emociones y no le cueste marcharse más que no le cueste marcharse quiero decir entonces ¿cómo prepararnos para la muerte? bueno primero yo diría estudiar estudiar la muerte estudiar el proceso de la muerte saber realmente dónde vamos realmente qué hay qué es más allá no quizás viendo vídeos aquí de YouTube sino yendo a un buen maestro una buena maestra teniendo experiencias en primera mano y estudiando yo diría a los antiguos místicos vale aprendiendo muchísimo sobre la mediunidad y preguntaba Lorena algo muy interesante que me llevaría mucho tiempo contestar cómo vivimos así es como morimos es decir si tú eres una persona que has hecho mucho bien que has ayudado a muchísima gente y si tenías un conocimiento cualquiera que fuera sobre la espiritualidad tu muerte va a ser más fácil tu proceso de transición va a ser más liviano más amoroso más fácil si tú no tienes ningún concepto o eres totalmente agnóstico cuando mueras vas a ver cosas que te va a costar aceptar que eso es la muerte y puedes te puede costar incluso dejarte morir y que haya más sufrimiento hay personas que creen que va a haber un barquero que creen que van a venir San Pedro a buscarles o alguien con una balanza y una pluma y cuando no encuentran eso encuentran otra cosa piensan que aquello no puede ser el cielo y sufren más así lo manifiestan los espíritus en las comunicaciones pero si tú has matado a gente o has sido muy abusador o has creado mucho dolor bueno pues ese dolor vas a empezar a sentirlo y a veces a sentirlo antes de morir con cuánto muerte puede ser más difícil y totalmente cómo has vivido tu vida totalmente va a ser cómo vas a morir de una manera fácil consciente tranquila o de una manera más agitada o de una manera más traumática depende exactamente de tu existencia gracias Miquel vamos a responderle a Angie desde México que dice ya pasó hace más de un año de que fue asesinado y no superó su pérdida no pude decirle cuánto lo amaba crees que si le digo me escuche o lo sepa no sé bien quién es la persona que ha fallecido pero la pregunta es esta si lo hablamos sí es lo que yo decía antes que los duelos traumáticos de asesinatos de suicidio son procesos más duros también de elaborar más largos y que requieren una atención terapéutica específica pero lo primero que le diría es que busque ayuda con alguien especializado en duelos traumáticos yo no conozco a nadie en México pero seguramente habrá estoy seguro lo sé al 200% que cuando tú le hablas te escucha y cuando tú le dices que lo amas lo recibe y yo sé que tú has tenido experiencias con él mientras dormías mientras estabas tumbada en la cama que también te dan una pista de que él está ahí te está escuchando sin ninguna duda sí muy bien vamos a continuar entonces vamos a pasar a la pregunta que nos deja Rosa Morales también en México dice mi hijo tiene tres meses que ya desencarnó él siempre se acordará de su familia o hay un tiempo en el que se olvidará de nosotros no, no, no los lazos de amor son eternos imperecederos no se pueden romper no se pueden malograr no se pueden borrar que es lo más importante no tiene ese apego que tenemos en la tierra porque el apego es parte del ego el ego pertenece a esta tierra y no nos echa de menos como nosotros lo echamos a él por ejemplo pero claro que sí que se va a acordar y va a estar siempre presente entonces cuando morimos la familia nos espera y cuando digo la familia me refiero no solo a la familia biológica sino que a la familia de almas y hacemos esa especie de reunión de fiesta y cuando ya toda la familia de almas se ha juntado y seguimos creciendo seguimos aprendiendo no me quiero extender mucho pero podemos decidir reencarnar podemos decidir volver a esta tierra y lo hacemos también todos juntos como familia de almas a lo largo quizás de decenios o de siglos no en el mismo momento yo te diría que sí claro que sí que él se va a acordar y seguramente te venga a recibir junto con tu papi y otras personas Dolores desde Argentina dice ¿cómo puedo mandarle luz a alguien que falleció recientemente de una forma trágica? yo siempre recomiendo ponerle una vela blanca un velón blanco con su foto apoyada y si no tienes su foto escribes su nombre y después a mí me gusta visualizar a la persona y si te cuesta visualizarla o no sabías quién era mirar la foto o el nombre y primero lo visualizo y lo envuelvo en mi mente me lo imagino si quieres llamarlo así lo visualizo rodeado de luz rosa para que reciba todo ese amor incondicional que yo le mando y después por encima de esa luz rosa otra especie de capa otra especie de urna de luz blanca de luz de Dios de luz del creador de la divinidad y así lo recibe si no puedes visualizar pides a tus guías que le hagan saber a sus guías para que le llegue gracias Miquel vamos a en breve dicho así muy brevemente muy bien dolores vamos a responderle a desde México nos pregunta Chay Lita dice cuando muere una persona ya sea familiar o amigo cuáles son las palabras correctas que debe uno decir en el momento del funeral o en el proceso de los meses para animar pregunta para la persona doliente entiendo ¿no? bueno fíjate yo diría que no hay palabras eso es lo que buscamos en esta sociedad llenar el vacío decir cosas ¿qué le puedo decir? ay es que no sé qué decir ay es que si le digo algo le hago daño no necesitas decirle nada Chay Lita simplemente estar ahí abrazar sujetarle la mano si quieres puedes decirle estoy aquí pero yo creo que si intentas decirle algo a veces decimos esas frases hechas nos cuesta ver los silencios nos cuesta sentir el dolor de los demás empatizamos se nos despiertan nuestros propios fantasmas nos cuesta ver alguien que está sufriendo que está doliendo entonces tapamos eso con tapamos esos vacíos con frases que normalmente no ayudan es mejor dar un abrazo estar en silencio y decirle claro cuando alguien está en duelo y lo digo por propia experiencia te dicen estoy aquí para lo que quieras y mucha gente lo dice con sentimiento y otra mucha gente lo dice por quedar bien por decir porque es lo correcto pero cuando uno está con un duelo al principio sobre todo no tiene la capacidad de salir de su casa y de ir a buscarte no tiene la fuerza de pedir ayuda de marcarte por el teléfono entonces en lugar de decir estoy aquí voy a ir a tu casa y hazlo y preséntate y llévale unas pastas y toma un café con ella y escúchala es muchísimas veces lo que echan en falta a los dolientes que alguien les escuche y lo escucho atentamente no escucho enjuiciando o dando consejos o poniéndola la coletilla o diciendo frases simplemente escucho desde el corazón y te acompaño y en el momento del funeral no decir nada si me la encuentro por la calle dar un abrazo y si realmente quieres ayudarla visítala estate pendiente y sobre todo escúchala escúchala con amor gracias Miquel no nos queda más tiempo hay una pregunta muy interesante que es la comunicación con las personas que están por fallecer creo que es un tema que para otra charla para exponerlo mejor porque ha generado mucho interés gracias por estar aquí gracias a la gente que estuvo en todas nuestras plataformas también comentando y nutriendo este directo ha sido un placer y te doy estos segundos Miquel para que te despidas simplemente daros las gracias es muy interesante este tema hay muchos matices que podríamos hablar pero para resumir deciros que todo el mundo todo el mundo sabe que se va a morir aunque no lo sepa de forma consciente todo el mundo absolutamente todo el mundo nace acompañado y muere acompañado nadie muere solo y todo el mundo desde aquí desde la tierra podemos desarrollar nuestros dones abrirnos abrir el corazón y abrirnos a sentir y así poder ser mejores acompañantes nos animo a hacerlo muchas gracias muchas gracias Miquel nuevamente hago extensivo este agradecimiento a la gente que estuvo viendo este directo recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de YouTube me despido recuerden que también que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro que pueden colaborar con un me gusta con un comentario compartiendo esta información a alguien haciendo una donación en el chat en nuestra web lo que ustedes crean mejor para apoyar esta comunidad y que estos mensajes lleguen a más y más personas gracias a todos en minutos comienza una nueva conferencia aquí en Mindalia así que ahí los esperamos hasta la próxima